El metro de Lima, una importante vía de transporte para miles de peruanos, ha sido un proyecto que tardó más de dos décadas en ser concluido e inaugurado. Aunque fue concebido para unir distritos lejanos de la capital, su construcción se vio retrasada. Sin embargo, hoy en día es ampliamente utilizado por aproximadamente 550.000 personas al día. El proceso de realización abarcó un periodo de 25 años, dividido en dos etapas. La primera fase comenzó en 1986, cuando Alan García anunció la edificación del primer tren eléctrico de Lima en su primer gobierno. No obstante, pasaron cuatro años para que se entregaran solo dos kilómetros del proyecto. Aquí tenemos dos kilómetros con su caja de concreto, su balastro, sus rieles, su catenaria eléctrica, sus sistemas electrónicos y dos, que son los primeros vagones que van a circular en este momento para comprobar la eficiencia y la realidad del proyecto. A pesar de los cambios de mando, con la llegada de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, la obra quedó en espera. No fue hasta 20 años después, durante el segundo mandato de García Pérez, que se retomó el desarrollo del tren eléctrico de Lima. Esto se debió a una promesa que el expresidente tenía con el pueblo peruano. Vamos a entregarle higiene, limpieza, velocidad al pueblo y vamos a librar a Lima de la contaminación. Pero eso no acaba allí. Vamos a servir a más de tres millones de limeños. Los que no tienen vehículos, los que no tienen automóvil, van a viajar mejor que los que tienen automóvil. Pese a ello, esta reanudación de la obra se vio empañada por casos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, que salieron a la luz años más tarde. Finalmente, el tren fue inaugurado el 11 de julio de 2011, exactamente 25 años después de su anuncio inicial. Aún así, los usuarios tuvieron que esperar hasta 2014 para que se completara la ruta hasta Bayobar, la cual fue prometida décadas atrás y sigue funcionando hoy en día. Pese a los retrasos y dificultades en su construcción, el metro de Lima tiene planes de expansión para unir más distritos de la ciudad. Se prevé la inauguración de nuevas rutas como la Línea 2, que actualmente se encuentra en construcción, la cual conectará a Tevitarte con Callao. La Línea 3 irá desde San Juan de Miraflores hasta Comas y la Línea 4 unirá a Tevitarte con Bellavista. Las dos últimas se encuentran en proyección a la espera de la aprobación. La Línea 4 unirá a Tevitarte con Bellavista La Línea 4 unirá a Tevitarte con Bellavista. La Línea 4 unirá a Tevitarte con Bellavista. La Línea 4 unirá a Tevitarte con Bellavista. Gracias.